Vamos a cumplir, ¿vale? Vamos a cumplir, ¿vale? Vamos a cumplir, ¿vale? Vamos a cumplir, ¿vale? No, no sé, me ha tomado ya, me ha tomado ya. ¿Vale? ¿Vale? La diferencia es... ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¿Vale? 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Un cuchillo o un cuter o algo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!